Dos días marcarán tu historia personal. El día que naces y el día que descubres para qué. ¿Qué tenían ellos en común? ¿Qué sabían? ¿Quiénes eran? ¿Y qué querían? ¿Cómo sería para ti descubrirlas? Módulo vivencial. Enamórate de tu visionario interior y manifiesta tu futuro hoy. Impartido por Armando Díaz, PHD11 y CEO, fundador de Proyecto Sueña. Empresa Revelación 2015 por Global Quality Foundation, con sede en Catar.